5 de julio. Muy buenos días, queridísimos hermanos. ¿Cómo están? Yo feliz de encontrar la palabra de Dios en este amanecer. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabaré, Señor. Ojalá que lo pueda cumplir. Señor, edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña, y la viña no dio uvas. Ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida. Un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio. Rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. El que rompió su silencio fue Amós. No solamente denuncia pecados de idolatría, de sexualidad, sino el pecado de la injusticia social. Y se va a detalles. Necesito un sorbito de café para poder soportar esta valiente denuncia. Buscan al pobre solo para arruinarlo. Por eso Amós es el profeta de la justicia social. Alteran, dicen, las balanzas. Disminuyen los precios y obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pero mira desde cuándo ocurren estas cosas y siguen ocurriendo. Esa usura que hay aún en nuestra sociedad que se aprovecha de la miseria, de las necesidades de la gente y el deseo de tener algo. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Esa sí es el hambre que yo necesito, Padre Celestial. Dame hambre de ti, no de otras cosas. A levantarme cada mañana que sienta hambre y sed de escuchar tu palabra. Yo soy adicto a esto. Todas las mañanas buscar en la palabra, en los salmos, fortaleza y razones para vivir con todo el corazón. Señor, te busco, Salmo 118. Mi alma se consume, dice el salmista, deseando sin cesar tus mandamientos. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Sí, Señor, que esta parte buena, esta parte de mi alma que desea el bien, sea la que triunfe. Que el enemigo, el diablo, pueda ser dominado. Que pueda anhelar siempre tus decretos. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Querido Padre, cansado, vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia, tu fiesta celebrar. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco y a veces olvidé. Que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor. Oír tu voz que me habla al corazón. Sentirme libre de ser tu libertad. Ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Mira que tu hijo soy. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Padre, vuelvo a ti. Un don y una tarea de cada día. Y la elijo, aunque cueste. Sígueme, le dice Jesús a Mateo. ¿Quién era? Un publicano, un recaudador de impuestos. Y lo narra el mismo evangelio en el capítulo 9. Él se levantó y lo siguió. ¡Qué escándalo! Pero todavía peor porque se fue a la misma casta de Mateo. El lugar donde hubo coimas y todas esas cosas. Donde alteraron precios y balanzas y aprovecharon los impuestos para pagarle al César y para enriquecerse. Ahí se metió Jesús. Se sentó a comer con ellos. Un Dios que no le tiene asco al pecador, sino que se le acerca para liberarlo. Esto causó en los que se sentían pecadores que no estaban en el último lugar de la sociedad, sino que había una esperanza. Y esa es la llamita que Jesús ve. Y desde allí, desde esa luz interior que hay en cada hombre, aunque sea el más grande pecador, desde allí Dios quiere construir una reconciliación y un mundo nuevo. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Bueno, es que no son los sanos los que necesitan el médico. ¡Qué buen criterio, mi Jesús! ¡Qué buen ejemplo! Yo estoy enfermo, necesito urgentemente de ti, Señor. Todos estamos enfermos y necesitamos encontrar que hay un Dios que viene a comer con nosotros, que vive con nosotros, que se encarna en nuestra historia, que pone su tienda entre nosotros. Vayan y aprendan lo que significa, dice Jesús. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Dios no quiere tanto nuestras oraciones ni nuestras novenas, aunque todas ellas son importantes, y rosarios, y todo eso es importante si nos hacen acercarnos más a Dios. Pero Dios quiere misericordia con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con los pecadores, con los pobres. Y le pido perdón a Dios por las veces en que pienso mal y hablo mal de los demás. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. Donde haya discordia, yo pondré armonía. Donde habita el odio, plantaré la concordia. Donde nazca la ofensa, sembraré el perdón. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. Donde haya discordia, yo pondré armonía. Donde anide el error, alzaré la verdad. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. Donde viva la duda, pondré la certeza. Donde crezca la angustia, la esperanza surgirá. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. Donde estén las tinieblas, seré luz que ilumina. Donde haya tristeza, la alegría brotará. Señor, yo quiero ser en todas partes tu fiel testigo. Señor, yo quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. Hay varias canciones que nunca dejaré de cantar porque siento que son como un himno también. Y para mí es como me define la tarea, la misión con claridad. Quiero ser tu testigo en todas partes y todos los días. Y quiero hablarle a todo el mundo de tu amor. ¿Cómo? Que donde haya odio, plante la concordia. Y donde nazca la ofensa, siembre el perdón. Y donde haya discordia, que hay muchas en este mundo, pondré armonía. Y donde anide el error, alzaré la verdad. Por eso tenemos que señalar los errores. Por eso también a veces escribo en mis cafecitos extra fuertes reflexiones. Para tratar de iluminar. Desde los principios de la palabra de Dios. Desde la fe, desde la razón. Desde esa predicación de amor de la justicia social. Que no le puede faltar a ningún predicador. Esa valentía. El mundo necesita conocer la verdad, aunque la verdad duele. Y a veces la gente se siente ofendida. Y incluso nos atacan. Y quisieran como silenciarnos. Pero seguiremos en este mundo anunciando. Donde la gente tenga angustia. Pueda surgir un poco de esperanza a través de nuestra escucha. Qué bueno es saber escuchar a otro. Pero desde el corazón. Te deseo a ti. Toda la salud física y espiritual. Y toda la paz. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo. En la cercanía del amor de Dios. Amén. Amén.